Hola, me llamo Juan José Lozano. En esta ocasión os traigo el brico número 12 de esta serie de vídeos de nuestra sección llamada Comparto mi brico. Estas fotos de los bricos nos las aportan nuestros compañeros a través de nuestro grupo de Facebook. Este brico nos lo aporta nuestro compañero Francisco José desde Málaga y consiste en cambiar el panel interior de nuestra ventana rota. Os detallo a continuación los materiales que vamos a utilizar. Una plancha de metraquilato de 5 milímetros de grueso cortada a 165 por 65 en una cristalería. El coste de esta costa unos 75 euros. Un bote de silicona y su aplicadora. Atención, la silicona ha de ser silicona neutra translúcida. Una lija de grano fino y un juego de brocas. Pues bien, aquí tenemos a la protagonista y aquí os muestro el sitio por donde se rajó la ventana. Lo primero que vamos a hacer es desmontar nuestra ventana y llevarla a otro sitio para poder trabajar mejor. La colocaremos sobre una base plana. A continuación iremos desmontando todos los cierres. Estos se desmontan introduciendo una puntillita o destornillador muy fino en el agujerito que está situado justo aquí. Para soltar el pestillo bastará con deslizarlo hacia la izquierda y quedará liberado. Quitaremos todos los cierres de nuestra ventana para ponérselo después a la nueva. Si tienes dudas o no sabes cómo cambiar los compases tengo un vídeo tutorial titulado cómo cambiar los compases rotos de nuestra caravana que te ayudará con esta labor. Seguimos. Despegaremos el panel interior aprovechando que ya tenía la grieta y presionando justo en ella. Empezaremos a despegarla por la esquina. Así que con mucho cuidado sacaremos todo el panel tratando de que no se nos rompa. Una vez despegado el panel lo pondremos a buen recaudo. Después lo podremos usar como plantilla para taladrar los huecos donde ubicaremos nuevamente los pestillos. En esta imagen podréis ver por dónde se ha roto nuestra ventana. Utilizaremos la placa desmontada como plantilla. Esta nos ayudará para poder marcar la zona donde taladrar. Me vais a disculpar pero de esto que os comento no tengo fotos aunque es fácil. Simplemente colocaremos la plancha de metraquilato que hemos sacado ya sin los cierres y la pondremos encima de la nueva para poder marcar los puntos donde vamos a agujerear. Una vez realizados los taladros volveremos a montar los mecanismos de cierre en la nueva plancha de metraquilato. Un consejo no recomiendo quitar los plásticos que protegen la plancha de metraquilato hasta terminar el montaje. Así evitaremos arañazos o cualquier anomalía. Seguidamente limpiaremos el área donde vamos a poner el metraquilato. En primer lugar con la lija muy finita repasaremos todo el perímetro de la ventana donde estaba pegado el anterior. A continuación podremos dar con un poquito de desengrasante. Prepararemos nuestra silicona neutra en su aplicador. Previamente nos aseguraremos que el entorno de nuestra nueva plancha está completamente limpio para poder aplicar el producto. A continuación aplicaremos un cordón de silicona por todo el perfil de nuestra nueva plancha a ser posible de un tirón evitando las uniones. A continuación y con mucho cuidado pondremos la ventana en su sitio. Esperaremos durante al menos 24 horas. Aunque en el ventana ya cerrada y atada con una trincha para ejercer presión dejé pasar al menos 24 horas. Después de comprobar que el pegado ha sido todo un éxito me dispongo a retirar el film protector de nuestra ya ventana de metraquilato. A continuación pondré una tira fina de silicona por todo el filo de unión para garantizar que el sellado es totalmente hermético. Una vez el producto se seco montaremos los compases y listo. Trabajo terminado. Ahora sólo queda salir y disfrutar. Esto es todo. Si te ha gustado suscríbete y compártelo. No sé si conoces nuestro grupo en Facebook o nuestra página web se llama Brico Caravanas. Búscanos y recuerda todo es mejorable. Un saludo. ¡Gracias!